hola hola mi gente bonita cómo están bienvenidos una vez más a mi canal gracias por haberle clic a este vídeo y que ustedes y yo podamos compartir este espacio en el que nos vamos a reír nos vamos a relajar y es que si bien bien es cierto ha sido obviamente un golpe fuerte para los mexicanos la muerte de polo polo pues qué mejor que darle un tributo recordándolo y sobre todo riéndonos no que será principalmente su trabajo el darle esta alegría a la gente entonces pues bueno yo creo que a veces un poco difícil aceptar este tema del ciclo de la vida pero aquí estamos y mientras él estuvo pues nos dio nos dio muy buenos momentos y no sólo eso sino que se quedaron grabados así que muchas más generaciones van a poder seguir disfrutando de este contenido así que bueno quiero que me acompañen como siempre les dejaré para que en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo al igual que dejen su amor no les cuesta nada y si me ayudan un montón con ese like que se suscriban a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos por acá en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col y especialmente los invito a que se vayan a mi instagram donde ahorita tengo contenido exclusivo así que si quieres saber exactamente de qué se trata esto pues vayan chisme chisme chismos en espero que con los arreglitos que estoy haciendo por estos lados en el canal con el tema del sonido con el micrófono con las otras cámaras espero que ya por fin se escuche y se vea bien ustedes saben que yo aquí desde lo que puedo aprender con tutoriales y todo el tema porque no soy una experta ustedes saben que si inclusive ven mis vídeos iniciales como se ha ido transformando todo este tema del canal y pues este proyecto tan bonito que surge aquí en compañía de ustedes así que bueno mijos quiero que me acompañen a ver este vídeo que tiene como título polo polo el grupo de amigos así que estoy segura de que va a estar buenísimo y bueno pues hagámosle vámonos a la reacción así que por acá tengo él la reacción así que bueno Es un buen grupo de amigos ¿Quién? Ah, ok La de la salsa En Colombia hay Maggie, claro que sí Ok El mismo se confunde en su historia Yo me sacrifico Así es como pasan todas las infidelidades, igualito Muy puntual Claro, obvio Roja, divina Ay, claro que vinimos, vamos Se tenían ganas Ay, pero les gusta Les encanta No vengan a decir que no, mijos Confirmen en los comentarios Ah, no Ah Uy, va buena la vaina No mames Ay, qué tal es No, no, no Ay, no Ay, no Ay, no 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 ¡Gracias! 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 Blanqueó los ojos y todo Deltu, es que ellos tienen peor memoria que yo No, 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 no No, 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 no Ay, se emocionó en el monólogo Ay, no, ¿qué tal esto? ¿Qué tal esto? No inventen ustedes Yo me quedé ahí toda creyendo que le andaba todo emocionado Diciéndole todas estas cosas Yo dije, hasta se está emocionando de más y todo En el monólogo Con todas esas groserías Y eso me responde una pregunta Con este otro monólogo que vi de él Donde tenía, bueno, el que tenía como nombre León de Melena Negra En el que lo veía en televisión Dando un show muy blanco, ¿no? Inclusive muy precavido de lo que decía De las palabras que usaba Cero groserías Y yo decía, guau Él tiene un humor bastante blanco Bastante familiar Entonces ustedes me explicaron que no Que era solamente porque estaba en un canal de televisión Y aquí acabo de confirmar Y veo que ya no está en el canal de televisión Sino que es como una función en un teatro Y ahí sí se le salió el Tu puta madre Y todo lo que tenía que decir Todas las palabras y más groserías Que sigo aprendiendo mexicana No mentiras Pero pues es que sí Hay que expresarse O sea, no tiene nada de malo El poderse expresar Y de paso yo estoy aprendiendo No mentiras Oigan, hablando del tema de las infidelidades Cuéntenme ¿Les han sido infieles alguna vez en su vida? ¿Cómo manejar estas situaciones en la vida real? ¿Cómo decirle, ver que es el amigo? Porque lo curioso es que la mayoría de veces Sí es con alguien que se conoce Alguien muy cercano Inclusive hasta familiares por ahí Amigos de la familia Personas muy cercas Bueno, en fin ¿Qué no hemos visto? La vida real es inclusive más compleja Que lo que a veces vemos en las novelas Así que cuéntenme ustedes ¿Y cómo hicieron para manejar estas emociones Y estas circunstancias? No inventen muy fuerte, muy fuerte, muy duro Yo por mi parte debo decir Que aún no me ha tocado lidiar con este tipo de cosas Creo que he corrido con muy, muy buena suerte De tener buenas parejas Hasta el momento no me han sido infiel O no, por lo menos que yo sepa De pronto nunca vi nada De pronto yo ahí en mi mundo Pues no, es que también a veces El que busca encuentra Y más que eso Es que yo creo que Si uno anda ocupado y enfocado en sus cosas Pues uno tiene una vida, ¿no? También la vida No es siempre 100% solamente la pareja La vida está compuesta de muchas cosas Y la pareja es una sola parte Yo creo que cuando uno siempre está enfocado A seguir sus cosas Cumplir sus proyectos a nivel personal Pues sí, la pareja es importante Pero creo que no me di cuenta Nunca si lo hicieron Así que mis ex Comenten aquí No, sí, yo sí se la jugué Se la jugué a Alexa Y nunca se dio cuenta No sé, pero ustedes cuéntenme Me imagino que debe ser algo muy frustrante Muy duro Y completamente entendible Si hay que echarle la madre O sea, no pasa nada Bueno, de todas maneras Pasemos a entonces hablar del tema De que, bueno, sí, Polo Polo ya no nos acompaña En esta dimensión Espero de todo corazón Que en paz descanse Espero que también su familia pueda encontrar Mucha fortaleza Todavía la muerte es algo que nos cuesta Entender y aceptar Aunque los mexicanos son muy buenos En este tema, debo decir Inclusive con la celebración De Día de Muertos Y todo Yo aprendo mucho de esto Entonces, bueno, mi gente bonita Espero que se hayan disfrutado De este video Tanto como yo Que se hayan reído Que se hayan emocionado Que se hayan identificado Inclusive a los que les ha pasado En la vida real Así que, bueno Mi frase favorita ha llegado Pero antes de eso Recuerden que si me quieren apoyar No se vayan Sin antes de darse like Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Los espero en mis otras redes sociales Ahora sí Mi frase favorita ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito, chaito